¡Díganle hola a Santa! ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Quién dijo que solo hay un Santa Claus? ¡Nosotros tenemos muchos! ¡Ho, ho, ho! ¿Quién sigue? ¡Estoy preparado! ¡Un momento! ¡Tú no eres Santa! ¡No importa cuál te toque! ¡Lo importante es disfrutar de las fiestas! ¡Cuanten conmigo! ¡Junto con la mejor compañía! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Felices fiestas para todos! ¡Feliz Santa Claus! ¡Este mes en Disney Channel y también en Disney Plus! ¡Suscríbete al canal!